Muy buenas muchachables, sean bienvenidos a un nuevo, bueno mejor dicho el primer video de Asphalothopods para el canal Y en este día les voy a hacer el reto diario de completar dos carreras multijugador, ya saben, bueno no saben, aquí estoy tirando mis zapatos Y bueno, esta va a ser la primera vez que juegues Asphalothopods en el canal Y bueno, aquí les muestro mi carrito hermosito y al máximo un Corvette, uy que se me cae, un Corvette C7 al máximo Y bueno, vamos a buscar partidas que no hay, pero bueno aquí les muestro el desafío que les quiero completar Ya completé una para que, para hacer el estudio un poco más rápido Y bueno, que hay que no hay conexión todavía Quieres si hay más eventos, hay que no hay No está cargando aquí, tengo más ríos No, que no hice, oh no Y bueno, ya está Bueno vamos a buscar partidas Vamos a poner en clásico Y a ver que mapa sale Clásico En Barcelona Y bueno como ven, aquí está mi foto del canal Tal vez después les ponga el GT A mi número de usuario Y bueno, solo hay que esperar Bueno, esta carrera va a iniciar ya fue Y bueno, iré un poquito raro Porque va a estar mi mano izquierda Donde está el micrófono del iPad Y bueno, se va a escuchar un poco raro Enjúrense tíos Creo que hay que esperar uno más hoy día Bueno, supongo que estos mages van a ser hiper mega reputamente pro Y bueno, vamos a ganar en esta vez Votando, votando Tiempo carrera Barcelona Venecia Ah, este tío la cago en Venecia Y bueno, ya estoy iniciando la Pues la carrera Y bueno, tengo una racha de victoria Creo que son 10.000 puntos Cuando tenga las 3 Ojalá que estos tíos no me vengan con potenciadores activos Porque si no, yo me cagué todo Sinceramente Solo es una vuelta, es lo bueno Solo es lo bueno, una vuelta Ánimas de canción Ay, que de la reputa madre Que me toque un tío hiper mega reputamente pro La única cosa es completar la carrera No hay que ganarla Uy, que me va la guía de esta mierda, tío Vale Intro perfecto Será por el show TV que me va la guía de Otra vez, intro perfecto Otra vez No, no Este sec perfecta Sección perfecta Otra vez, intro perfecto Ah, no Esta vez no fue Intro perfecto Saltamos lo más duro Y vamos a pasar al De tercero para ganar Ojalá que ganemos Ojalá que ganemos Dale tío Pasé completito Bueno, vamos Ah no, sigamos del cuarto tío Pronto el tercero Y la granjita Este tío es el más pro en su casa Y ahí está el tercero Le gané el que iba detrás de mí O no O sí O no, 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 no No me ganó Y bueno, eso fue el reto Sí, fue el cuarto lugar Pero ya Tenemos la tarea Diario completada Y omitir Listo Y salir del multi Quiero ver cuánto tiempo llevamos A ver si les hago una pequeña carrera o no Quiero ver por lo menos Gracias Solo quiero el tiempo Mi carrito Hermoso Jugar 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 Gracias.